Vamos directamente con más información desde tribunales, porque la próxima semana el juicio del caso Génesis, en el cual se acusó directamente a 10 personas por usurpación y venta de tierras, llegará a la fase de conclusiones. En dicha fase, la Fiscalía Especial pedirá que los acusados sean condenados a diferentes años de prisión. En este proceso penal denominado Génesis, la Fiscalía en el 2016 desarticuló y capturó a los integrantes de una organización criminal que dirigió Walter Obdulio Mendoza Mata, la cual se dedicó al despojo de tierras a campesinos, amedrentándolos o amenazándolos de muerte. En el desarrollo del juicio, el Ministerio Público mantuvo su acusación que los procesados de manera ilegal se apropiaron de 28 fincas ubicadas en Petén. Las cuales posteriormente vendieron de manera ilícita, obteniendo ganancias económicas por 24 millones de guachales. Las juezas, el lunes 6 de mayo, iniciarán a escuchar las conclusiones de la Fiscalía Especial, en las cuales pedirán que los 10 sindicados sean condenados por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y usurpación agravada. Los abogados también presentarán sus conclusiones finales y pedirán sentencias absolutorias, al considerar que la inocencia de sus patrocinados no fue quebrantada por las acusaciones penales del Ministerio Público. Entre los testimonios escuchados en anticipo de prueba, algunos indicaron que hombres armados los amenazaron, tenían que dejar o vender las tierras que eran del patrón.